El motivo de la convocatoria es el anuncio de huelga en el sector del transporte por carretera, en el ámbito de los conductores profesionales, para que esta huelga estaría enmarcada en la segunda quincena de octubre. ¿Y en base a qué? Como bien dice Diego, venimos reclamando históricamente el acceso a una jubilación anticipada de este colectivo. ¿No? Actualmente seguimos viviendo en un bloqueo permanente por parte de la Administración, el cual el inmovilismo es absoluto por varios motivos. Por un motivo, no se resuelve expedientes que están solicitados, solicitando la jubilación de los conductores profesionales de vehículos pesados, no se resuelve y lleva congelado durante muchos, muchos años. Por otro lado, a raíz de la nueva ley de seguridad social, se tiene que desarrollar el reglamento. Sí que es cierto que el pacto de Toledo o la comisión que se ha creado se está hablando, pero ese reglamento a día de hoy no ha visto la luz, con lo cual se impide que se puedan presentar nuevas solicitudes. Por tanto, por un lado, la Administración no resuelve lo que ya está en lo alto de la mesa. Por otro lado, la Administración bloquea que puedan solicitarse nuevos expedientes. Por tanto, pese a las múltiples visitas, las múltiples conversaciones que hemos tenido con la Administración, con los distintos ministerios, con los distintos ministerios.